una vez un buen amigo me dijo gustavo las motos son muy peligrosas porque no mejor las vendes y te compras una camioneta vas a poder hacer lo mismo luego veo las siguientes imágenes y digo definitivamente no es lo mismo y 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 claro está, los compañeros de ruta, es la parte más chévere de todo viaje, dando buenas vibras, consejos y apoyándonos, es parte de la camaradería del motero. Cosas tan sencillas, tan básicas como algo de agua, barro, son cosas que realmente para mí, te purifica el alma, te limpia, o cruzarte en el camino con los burritos, las vacas, los toros, es precioso encontrarte por los animales en la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!